Entonces, claro, uno tenía que decir, sí, ok, nomás. Y además que Mario veía más o menos en qué genio estábamos cada una y nos molestaba tanto el programa. Si llega acá y se gana todo, entonces se gana solamente el automóvil, sin los 100.000 y sin los 50.000. ¿Me lo podría repetir usted, señorita, cómo era esto? ¿Lo que acaba de explicar? No me acuerdo. ¡Ajá! ¡Ay, no ve! Dígate en serio. ¿En serio? ¿En serio? ¡Ah! Se está tonteando, ¿eh? Lo que hay que hacer con el superpollo. Hay que... ¡Ay, no sé! Hay que... ¡Ay, no sé! Nosotros llegamos a tener 27 músicos en la orquesta. Nosotros llegamos a, qué sé yo, a producir durante toda la semana, día y noche, los sketch, los shows, Pinto, Paredes, Yangú. Había muchas cosas que el programa traía y que el público esperaba. ¿Te hicieron con la tele? ¿Te hicieron con la tele? Miren, no se pueden ver todos los canales, pero miren cómo se dan los títeres. ¿Y de cuándo se cree perro? ¿Te preguntan desde cuándo era cachorrito? ¡Ah! ¡Ubícate, ubícate! Hacían conocido todos los personajes, o sea, eran como parte de la vida diaria de la gente. Y uno entró en el hogar de esa gente y gracias a Dios no salió nunca más. La participación directa de la casa, venga en pijama, traiga la foto de matrimonio. Ese tipo de cosas de la televisión antigua, de la televisión directa. Adela Calderón, en la número 3. Actriz. Fuerte el aplauso para ella. ¿Qué curso está? Cuarto. Señorita, ¿joven? Quiero pichí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Adelante, pase por ahí nomás. Sí, por favor, llévelo. Sin que se moje el joven. ¿Alguien más quiere pichí en este momento? Las palabras son chisles. Chisles. ¿Cómo? A ver, dígame de nuevo. Chisles. Es que donde snaca la lengua, para afuera le sale mal. Chisles. 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 ¿Eso fue? Chisles. Chisles. Ya. Oye, ¿no me saques la lengua? Venga, le estoy diciendo y no me saques la lengua. Ya, ahora sí. Chisles. Dije la lengua dentro. Chisles. Chisles. ¿Pro el cepillo desarrollado científicamente? No, el cepillo es... Cero desarrollado científicamente. No, el cepillo es... Cero desarrollado científicamente. Mario Cabezas Se parece al Puma Más o menos Uno que caló fuerte en la gente Fue la tute Que era una señora Que era transportista escolar Y manejaba con los niños Así que pasen los desatinados Que están haciendo Y hablaba como muy así Y tute, 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 tute Si yo fuera inspectora municipal Y pillo a un infractor No denuncia No me pongo preso Le meto multa Le cute, 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 cute La cuatro dientes Que ahora pasó a ser la cuatro Yo creo que es un personaje Fresquito, sano Con signo fe Claro, que ella cree Que todo lo puede alcanzar Cree que Justin Bieber Se va a enamorar de ella Cuando la vea Se vuelve loco Y eso que ando vestida Es sencillita O sea que me tiene que Ponerme yo el uniforme La yatola Para poder hablar con usted Y no se vuelva loco Don Francis Señorita Hay otras cosas Que me vuelven loco Bueno, es que esas cosas No las podemos comentar Las chiquillas O esas cosas personales Nosotros buscamos La humanidad En los programas No buscamos Las estrellas Cuando vino una estrella La queríamos humanizar Y a la Celia Cruz Le preguntamos ¿Y cómo conociste El Jimmy Knight? Y ella contó Cómo lo conoció Un día cuando me caso Con Pedro Le voy a lavar Las camisas Y una amiguita mía Me dijo Ponla en Clorox Y yo las puse en Clorox Pero sin agua Y cuando le fui a sacar Eran trapitos Así Sí, me imagino Te dejo mi vida Mi voz Muchas gracias Por tanto amor Gracias querido público Gracias por ese amor Gracias por ese cariño Gracias por su apoyo Shakira ¿También? Shakira ¿Cómo era? ¿Cómo era Shakira en un principio? Es una niña hermosa Pero ya, claro Sí, con pelo negro Pero ya, indiscutiblemente Daban todos los requisitos Para hacer la gran estrella mundial ¿Cuándo empiezas a grabar en inglés? En enero del año siguiente ¿Ha sumado alguna vez ¿Cuántos programas Ha hecho de Sábado Gigante? 2.600 programas Hasta un año Hasta un año atrás Este es el programa Más alegre de la televisión Vea usted Cómo la gente Se entretiene En estos Sábados Gigantes Me parece muy bien Quiero mandar un saludo A mi familia ¿Ah, cómo? Quiero mandar un saludo A mi familia Ok, yo se lo voy a traducir Entonces Diga nomás ¿Cuál es el saludo de la familia? Parte de Manuel Danilo Sotacensi De Puerto Montt ¿De Puerto Montt? Sí ¿De parte de quién? De parte de su hijo Se lo dijo a mi madre ¿Cuántos años está viniendo Este programa, don Manuel? Desde que empezó ¿Desde que empezó? Sí, sí O sea, hace 25 años 25 años Usted le dan siempre Este asiento, ¿verdad? Sí, este es mi asiento Sí, claro O sea, usted llega Y cómo lo hace Yo no entiendo cómo lo hace ¿Para qué? Para sentarse aquí, pues No, lo demás Yo no le pregunto Oiga, por favor Hace 20 años Que este programa No se ha hecho en Chile Y sigue en el recuerdo De la gente Y yo estoy tratando Este año De volver a ser Un sábado gigante Renovado en la tarde No de 8 horas Adaptado a los tiempos actuales Con harta juventud Es un formato Y es así Como lo estoy trabajando En Estados Unidos Que me pueda sobrevivir Aquí O sea que ¡Nas? ¡Nos ruidos! ¡Nos ruidos! ¡Nos ruidos! ¡Vol! Letra ver